hey qué onda cómo están bienvenidos al curso de mezcla y masterización este es el episodio número uno y antes de comenzar a dar tips de mezcla compresión o cualquier otra cosa debemos de tener muy claro qué es la mezcla qué es la masterización qué es lo que van a aprender con este curso cuáles son los objetivos que si es mezcla que no que es masterización y que no vamos a comenzar por los objetivos el objetivo de este curso es que ustedes puedan diferenciar qué es el proceso de mezcla cuál es el proceso de masterización cuáles son los elementos que conforman cada una de esas dos etapas de la producción musical y que además muy importante ustedes tengan ya un criterio a lo largo del curso les voy a enseñar a utilizar diferentes herramientas y es importante que ustedes sepan en qué momento utilizar las herramientas no es lo mismo que si tú sabes hacer cinco técnicas diferentes de ecualización y todas las quieres utilizar siempre en cualquier proyecto no esto no es así no es un recetario lo que quiero es que en este curso ustedes aprendan a poder decidir no porque eso es lo importante tomar decisiones de qué tipo de herramienta ustedes deben de elegir para cierta situación esto no es un recetario porque no existe ningún proyecto en el que se aplique exactamente igual el proceso de mezcla cada canción es única y requiere de procesos que son únicos a esa canción en específica sólo por dar un pequeño ejemplo ustedes deben de tener un criterio porque imaginemos que ustedes fueran pintores y les dejarán ok quiero que pintes toda toda mi casa no por fuera entonces tú debes de saber qué herramienta vas a seleccionar para hacer ese trabajo no vas a agarrar un pincel necesitas a lo mejor rodillos no brochas algo que te ayude a hacer el trabajo de una mejor manera y más eficientemente de igual forma al revés si te dicen hoy es que quiero que pintes esta pequeña figurita de porcelana no vas a usar una brocha vas a utilizar una herramienta que sea dedicada para poderte dar el nivel de precisión que necesitas para pintar algo tan pequeño entonces eso es lo que ustedes van a aprender no solamente cómo se usa el pincel cómo se usa la brocha sino en qué momento lo deben de usar y no solamente seguir un recetario ahora en cuanto a las definiciones que es la mezcla que puede que no puede hacer la mezcla la mezcla es aquel proceso en el cual nosotros vamos a tomar cada uno de nuestros sonidos esto es importante cada uno de los sonidos y los vamos a poder tomar y encajar entre ellos de tal forma que haya espacio haya claridad haya nitidez haya potencia eso es de lo que se trata la mezcla como el nombre lo está diciendo de fusionar elementos varios elementos para que trabajen como uno solo para este proceso se utilizan muchas cosas como la ecualización la compresión diferentes técnicas de esas dos herramientas también se utilizan efectos de sonido como por ejemplo phaser flanger chorus también se utiliza delay reverb porque también necesitamos darle una amplitud tres de los puntos básicos de la mezcla es la amplitud la frecuencia y la profundidad es decir el campo estéreo entonces la mezcla se encarga de estas cosas ahora que no es mezcla la mezcla no va a modificarte el diseño de sonido la mezcla no se encarga de afinar tus voces la mezcla no va a alterar tu composición entonces es importante que a lo largo del proceso de producción musical que tú ya tienes hayas hecho que los pasos anteriores estuvieran pues bien definidos estuvieran bien producidos una mezcla no te va a arreglar una mala selección de sonidos en el proceso de mezcla normalmente no se solucionan problemas que son de grabación no por ejemplo si una voz está saturada desde que la grabaron es muy difícil poderla corregir y hacer que suene bien entonces eso no es parte del proceso de mezcla es parte del proceso de producción muy bien y la mezcla es el proceso anterior a la masterización ahora que es la masterización pues este es el último proceso a lo largo de toda nuestra cadena de la producción musical y la masterización ahora va a tomar a lo que tú lograste con la mezcla a ese todo eso es importante vas a tomar un todo y hace todo le vas a aplicar unos cuantos procesos extra para elevar aún más la calidad de lo que ya conseguiste con la mezcla entonces vas a terminar de darle un balance de frecuencias vas a terminar a lo mejor de comprimir dar un poquito de brillo ajustes que son más leves ya que no son tan evidentes como con la mezcla y también a llevarlo a su volumen final que no es la masterización la masterización no te va a permitir corregir una mala mezcla y por lo tanto si la mezcla no podía hacer cosas como arreglar tu diseño de sonido y de composición pues la masterización menos porque ya es el último escalón de hecho si todavía quieres conocer algunos de los mitos que existen alrededor de la masterización pues puedes checar el vídeo que está aquí arriba a la derecha donde platico no sobre estos mitos que de la masterización ahora si ya pusiste atención hasta este punto te darás cuenta que la mezcla de la masterización no son procesos mágicos no es como si tuvieras un sonido o un conjunto de sonidos o una maqueta musical está mal compuesta que no tiene buenos sonidos que los acordes no son interesantes y que con la mezcla de la masterización mágicamente va a sonar profesional o va a sonar como un hit mundial eso no es así la mezcla de la masterización se apoyan sobre el trabajo de lo que tú ya hiciste antes en la composición en el arreglo y en el diseño de sonido es por eso que es muy importante que antes de tomar este curso ya tengas una base sólida primero en la composición para eso puedes tomar mi curso de teoría musical que está aquí arriba a la derecha es importante tener una buena composición antes de llegar a este proceso porque no tiene caso tratar de hacer que una progresión de acordes o una melodía que no tiene sentido suene limpia y suene potente en cuanto a un nivel de volumen no tiene ningún caso si la melodía no te va a transmitir nada es por eso que la composición es el primer paso y es el más importante el segundo paso es el arreglo y es que el arreglo te va a permitir que lo que ya compusiste pues se vaya transformando tenga variaciones y suene más interesante eso no se puede arreglar en la mezcla ni en la masterización y normalmente para hacer buenos arreglos necesitas dominar el software que tú estás trabajando y para eso en el caso de efe el estudio puedes tomar el que está aquí arriba a la derecha pero no importa si no usas efe el estudio este curso aún así lo puedes tomar el tercer punto es el diseño de sonido ya sea que selecciones los samples que vas a usar los presets o que tú estés creando tus propios sonidos esto a la mezcla de la masterización los va a pulir para que suene todavía mucho mejor pero si por ejemplo tienes un kit que desde el origen no tiene frecuencias graves o que suena flojo que tiene a lo mejor una frecuencia que está mal distribuida esto es muy difícil arreglarlo en una mezcla y masterización más bien lo que tú necesitas es estudiar a diseño de sonido que para eso también tengo un curso que está aquí arriba a la derecha es muy importante que tengas unas bases sólidas antes de tomar este curso algunos me han preguntado oye cómo hago para mezclar y masterizar y escucho las canciones y son canciones todavía muy básicas entonces hay que tener primero estos puntos ya trabajados ya dominados antes de llegar a la mezcla de la masterización que es lo que normalmente toma más tiempo porque es muy técnico y hace falta entrenar bastante el oído muy bien una vez aclarados estos puntos de que es la mezcla que es la masterización que no es ninguno de esos dos y de todos los requisitos de lo que necesitas antes de tomar el curso ya podemos comenzar para eso no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque si no lo haces es como si no estuviera suscrito también te invito a que me sigas en instagram porque ahí es donde voy a estar dando tips de mezcla y masterización que van a complementar este curso de igual forma si quieres que mezcle o masterice algunos de tus tracks pues puedes ponerte en contacto conmigo aquí arriba vas a ver todos los detalles en mi página allbytemusic.com donde no solamente vas a encontrar mi servicio sino también samples presets plantillas y mucho más para tus producciones eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima